Música Hablando claro y sin tapujos análisis político con los mejores conduce James Amaya Albarán Hablando claro y sin tapujos Somos Canal Véalo Hablando claro y sin tapujos Álvaro Ramírez González Álvaro Rodríguez Hernández César Augusto Mejío Campo y quien les habla James Amaya Albarán Empiezo por orden de edad Entiendo el arranque James ¿Cómo está señor? Ah si el más joven Ya arranqué ¿Cómo está señor? ¿De qué? ¿De plata? ¿De política? ¿O de qué? ¿De política cómo está? Estamos muy viendo una variopinta que estamos viendo en el departamento de Resalda muy fuerte Sí Y estamos bien rodeados de un un expolítico No, ya no sé ni qué soy Ya no sé ni qué soy James ¿Usted qué opina? No, pues puede ser un tecnopolítico No, yo digo una cosa Me perdona el término Es maricas no hay y tampoco hay expolíticos ¿El qué es ese? Estamos de acuerdo Y usted escribe Usted escribe para grandes grupos en todo el país Columnista eso sí Sí Usted no deja de ser El doctor Álvaro Ramírez es el serpulturero del Centro Democrático Uy Siguiente pregunta Empezamos Juárez No Alvarito, no Yo fui el fundador y lo manejamos con mucho amor y con mucha abnegación Juan Hurtado y ese combo hasta que llegaba una gente y mire como lo tienen ahora Yo me salí del Centro Democrático hace cuatro años y medio como cuando uno se va de una fiesta que está aburrido como un borrachito inteligente ¿Para dónde vas? ¿Para el baño? Mentira, una curvita y me salí Yo voy con la otra fuerte Sin dudas de prensa sin cartas sin nada Y me sentía a ver lo que pasaba Sí Y lo que pasó fue terrible lo acabaron ¿Ese es lo de sepultureros porque usted habla mucho y hace poco? Ay, James No, no, no El hombre no es serio No, no O sea, usted habla mucho No, yo hago mucho ¿Y qué ha hecho por el Centro Democrático? Pues lo fundé Lo sostuve Ajá Tres años y medio en orden, con disciplina después se volvió un circo Sí, ajá ¿Por qué cree que se volvió un circo? Porque metieron la mano allí Unas personas que no tenían Que tenían más mentalidad de negocio y de Por lo que se contamina toda la política Por temas de plata Por temas de prestigio Por temas de De poder Personalistas que no le hacían bien a nadie Y la cosa llegó a un nivel de deterioro De género A unos niveles de aberración tan horribles Que ponen un candidato a la gobernación Que no era el Centro Democrático Y uno para la alcaldía Que tampoco era el Centro Democrático Yo no conocía una cosa más rara que esa Es como que usted se case con una señora Y salga de la iglesia Y le diga a la otra Vámonos para la luna y mielos Tío que mi señora va a estar ocupada aquí Eso es increíble Entonces lo que sigue es un desastre No, pues a mí me tocó una suave Porque qué más voy a hacer aquí con ustedes dos Pero como dicen para esos boleros viejos De la época de nosotros Doctor Álvaro Usted se fue del Centro Democrático Pero yo siento que su corazón todavía está allá ¿De dónde se ha ido? No me he ido nunca Y les confío es una cosa Yo me volví un columnista muy aplicado Es la empresa más importante de todas las que tengo Trabajo al amanecer Y chateo mucho con el presidente Uribe al amanecer Pero él tiene muy claro que mi afecto es por él Porque la institución como tal se desbarató Se corrompió Pero bueno, eso le pasa a todos también Doctor Álvaro De uribista, pura sangre, albarista digo yo A Óscar Iván Zuluaga arrepentido No, no, no A mí me gusta mucho Óscar Iván Zuluaga O sea, yo soy muy amigo de Óscar Iván Soy amigo de María Fernanda Soy amigo de Paloma Muy amigo de Carlos Felipe Me parecen buenos todos Pero son como los hijos que uno tiene Todos los quiere Pero uno sirve para una cosa Si va a ser un mandado juicioso Manda el uno Si va a ser otra cosa Manda el otro A mí me parece que para enfrentar esta situación Que se viene que es una pelea Con la Colombia humana en la segunda vuelta Necesitamos un hombre muy fuerte Muy cuajado Muy maduro Ojalá empresario Que ya sacó 7 millones de votos Que ya Móscar Iván Zuluaga No es que esté generando cizañas Estoy dando una opinión ¿Por quién no votaría? A la presidencia Por muchos Nombre, nombre No votaría por Juan Manuel Gana Lo aprecio mucho Pero está embolatado No votaría por Alejandro Gaviria Creo que no Es un candidato independiente Que independiente no tiene nada No votaría por Roy Barreras Ni por Juan Fernando Cristo Ni por Sergio Fajardo En fin, no votaría por De la calle Que es por aquí De nuestros lados De la calle Está muy bueno Para el museo de cera No votaría jamás Por Gustavo Petro Y el nombre lo dice De la calle En la calle Ah, está bien No, ya cumplió su siglo O sea, según usted Según eso ¿Votaría y no por Oscar Iván? No, hay gente muy buena Pero ¿Cuál? Si ya menciono todos Doctor Hernández Me gusta mucho Rodolfo Hernández ¿Cómo le parece? Porque somos empresarios los dos El problema es que Rodolfo Les volvió a agarrar a coñazos Y a madrazos A todo el mundo Y eso Tampoco bueno ¿Ese estilo Bolsonaro En Colombia no pega? Pega ¿Por qué? Pega, mire las encuestas Mire la encuesta de ayer Que me acaba de mencionar ¿Por qué cree que la gente No es estilo pendenciero? No es pendenciero Es que la gente está mamá De que le empaquen La política De una cosa muy bonita Y por dentro Son unos manos de ladrones Rodolfo le está diciendo Ladrones Ladrones Y como él hizo una buena Labor en Bucaramanga No se robó un peso Y es millonario Es que él le habla claro Al país Yo tengo 100 millones de dólares Venga a Bucaramanga Le digo yo hice 25 mil viviendas ¿Quién es el Hernández El candidato Digo yo hoy Del Centro Democrático Que tenga de perfil ¿La cabal? Ninguno Ah bueno Que hable más claro La cabal Bueno Ya vengo Porque voy a hablar De las encuestas Porque usted sí tocó El punto álgido Porque para mí El diablo Se le está cayendo La estantería El tibio Va a terminar En la cárcel El ateo Es más peligroso Que todos juntos Y el católico Igual de peligroso Ya regresamos Hablando claro El reto para quienes desean Un mejor futuro Queremos traer un mensaje positivo Porque emprender También es construir sueños Porque quienes generan empleo Abrazan la vida Porque la mejor forma de avanzar Es escucharnos unos a otros Somos comercio Y vamos pa' adelante Mi negocio Mi esfuerzo Mi lucha De esta Solo salimos juntos Hablando claro Y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando claro Y sin tapujos Don César Usted que es el amo y dueño De las encuestas Señor Cuente Sí Como siempre Pues ella se Pero James Qué pena Me da una última pregunta Y me quedo callado No No, no Porque si se Antes de entrar A la encuesta Que es un tema más acordeón Doctor Albar Una nomás No va a votar por nadie El Centro Democrático El Senado Ni a la Cámara Pero si es que ¿Cuál es el afán suyo? No, no, no Es que le pregunto Porque el tema La encuesta es muy larga No, es que Tenemos muchos segmentos Para hablar Señor Hermanos organizados Pero bueno A más le gusta A gusto al patrocinador No se equivoque Bueno, vamos Al Senado Voto tranquilo Por María Fernanda Caballo Me parece que es la persona Que enfrentó el paro Como era No solamente A los terroristas Si no a Duque Le dijo Mueva a ese señor Y le tienen bloqueado A Cali ¿Usted ha dicho? No lo sé No lo tengo claro ¿Usted ha dicho Que Corrales es muy bueno Y Vallejo es muy bueno Entonces ¿Por qué no lo respaldan? Por pendejos Porque se dejaron manipular ¿De quién? Le dejaron meter la mano Manipular Y les va a doler mucho Y a mí particularmente Siento mucho afecto por Vallejo Va a ser un buen muchacho Pero no vuelve Por pendejo Y Corrales le va a pasar lo mismo ¿Entonces usted votaría por otro? Que no sea el Centro Democrático Obviamente no votaré por ellos Porque es votar mi voto No a Cámara ¿Usted votaría por un liberal? Por Patiño Por Aníbal No sé Uno de la U Por María Irma Sí, sí, sí ¿Le gusta Aníbal Hoyos? Me gusta mucho ese señor Me parece muy bueno Patiño Con todos sus defectos Me parece que es un berraco Que le cumple a la gente Y a Risaralda Pero ese era otro tema Sí, sí, sí Si le pidieran Doctor Álvaro Son hipotéticos Que regresara A ayudar a organizar Cosas que todavía hay a tiempo En el Centro Democrático En Risaralda ¿Usted lo haría? ¿O eso ya es una página cerrada? Es un imposible absoluto Porque el daño El daño ya se hizo El partido desapareció De la política Quedaron dos curules Dos credenciales Pero esto del partido Bajo se fue Los que ponían los votos César Gómez Iván Naranjo Durgués Espinosa Y una lista más larga Que no quiero mencionar Aquí se fueron todos ¿No cree que Iván Duque También es culpable De esa debacle del sede? Yo creo que no tiene Nada que ver Ese es otro tema distinto Cuando el Centro Democrático Ganó las elecciones Con el partido conservador Pensaron que les iban a entregar Todo el gobierno Como el botín de guerra Y Duque no presidió así No les entregó todo el botín De hecho guardó Para armar la coalición De congreso Que hoy tiene a su favor Doctor Álvaro Un tema de ciudad ¿Usted es de los que creen Que se está haciendo grave daño A la Contración General de República Con las obras que están haciendo Del hospital de cuarto nivel? No A ver Esto hace una pregunta Como muy enredada Sí, yo no la entendí O una pregunta mal enredada O mal respondida Yo creo que ¿Es un alarma o qué es eso? No sé ¿Es el celular de los Rodríguez Como mínimo? Yo creo que Felipe Córdoba Pues es un berraco Porque se consiguió Los 600 mil millones Para el hospital Eso me parece muy bien Que le pongan el nombre De su madre No me gusta Porque me parece Pues que Pero bueno La señora se murió Dios la tenga en su gloria Pero eso no tiene presentación Sí Y me parece que Él es Y no podemos quedar en el aire Fue importante La ayuda del Contralor Pero también fue importante La ayuda De senadores De la zona Como Con todo respeto Sammy Merec Sí Y también fue muy importante La ayuda de Mario Castaño Sí O sea Es un es solo de Felipe Córdoba Junto con el lobby Que pudo haber hecho El Contralor Sí O sea que Ese hospital de cuarto nivel Tiene varios papás Pero estamos Digamos De acuerdo En que Me identifico Con el doctor Álvaro Que lleve el nombre De la mamá del Contralor Tampoco estoy de acuerdo Sí Es una decisión ya De alguien que quiere Es como cuando uno dice Van a homenajear A Pepito Pérez Y uno no está de acuerdo Pero Pero si yo fuera el Contralor Les diría No le pongan el nombre De mamá Dejen el nombre De mamá En paz Ajá Ahí me parece que Es cuestión de estilo Sí Sí Cada quien Otra pregunta más ¿Usted que le gusta Ser candente? Doctor Álvaro Ramírez Dos cámaras liberales Dos conservadoras ¿No exagera usted? No, no, no Pero yo estoy preguntándole A mí el que sabe A César Yo estaba por fuera del país No, pero eso lo dijo usted Veo dos cámaras muy fuertes Que son Patiño y Hoyos ¿Cierto? Sí, Aníbal Y veo una cámara conservadora Que es la de donde está Rivera Sigifredo César Gómez Y el otro No veo la otra cámara conservadora No veo sino una Ni alternativas Alternativas La U se murió La U está desbaratada Cambio radical Está desbaratado Colombia justa y libre Me acaba de contar James y César Que tiene una alianza Con Elmira Que de pronto puede producir La segunda cámara Sí, sí Se le ha desbaratado La papeleta Al Centro Democrático Sí, cada vez más enredado Estamos, Alvarito ¿Qué es? ¿Siete meses de elecciones ya? A menos A menos de siete meses Y realmente Cuando hablamos de ese tema De las cámaras de Rizaralda Ah, sí, sí Resulta que No hay un solo partido Ni movimiento todavía En Rizaralda Que tenga la lista completa Parece que No sé qué están esperando Algunos partidos A ver si desechan a alguien Es que todavía hay César, todavía hay tiempo Para inscripciones Hasta noviembre No, sí Una cosa es para inscripciones Pero otras cosas Para empezar el oficio político Para coger los votos Porque si usted es nuevo Si usted viene de otro tipo Usted tiene que hacer Una campaña más larga Y entonces No entiendo Algunos de estos partidos Y movimientos Que están esperando Mire Los alternativos Hoy que lo decía usted Ah, no están peores No, perdón Por lo menos Es que no hay un solo nombre Hoy A siete meses Los alternativos Todavía no tienen un solo nombre ¿Y cuál es la pregunta Para el doctor Álvaro? Para el doctor Álvaro es ¿Usted no cree Por ejemplo Que el diputado Durgues Que a veces Tiene posiciones Tan valientes En todo ese despelote El Centro Democrático No debería haber Intentado Aspirar a la Cámara En las elecciones Del 2022 Yo creo que Durgues Es muy calculador Siguiendo sus enseñanzas César Él dijo Yo no me pongo A dar un brinco Muy largo De pronto Había un porrazo Me quedo aquí Y Pasadas las elecciones De marzo En mi criterio La única figura Visible En Risaralda Del Centro Democrático Va a ser Durgues Espinosa Va a quedar de dueño Del aviso Total Total De dueño del aviso Sí, así de sencillo Ya regresamos Tercer segmento Álvaro Rodríguez César Mejía Quienes habla Y un invitado Como el doctor Álvaro Ramírez Que no gusta mucho De él Pero a mí sí me encanta Hablar con él Ya regresamos Hablando claro Y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando claro Y sin tapujos Los kits De insumos agropecuarios Son sentimiento De todos Con una inversión De 3.499 millones De pesos La gobernación De Risaralda Ha entregado A los productores Agropecuarios Insumos y elementos Para fortalecer Sus cadenas productivas 1.900 familias Campesinas Productoras De plátano Aguacate Panela Maíz Frijol Mora Lulo Hortalizas Y plantas bioseguras Se han beneficiado En los 14 municipios Del departamento Gobernación De Risaralda Sentimiento De todos Hablando claro Y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando claro Y sin tapujos Yo sigo pensando Con lo del diablo Que es Petro Yo si soy de frente mar El tibio Eso lo sabe cualquiera Si o no Fajardo Fajardo El ateo El que ya llegó Alejandro Gaviria Me falta el del purgatorio Que podría ser un Roy Barreras Pero con Roy No va a pasar nada El del purgatorio Todos van a caer En el purgatorio Y va a ser un ganador Que para mi Es un católico Y el católico Es un centro Centro izquierdo Centro derecha Usted lo dijo ahora Y mencionó A su señor A mi me encanta A su señor también ¿Tú no? Si No Rodrigo Doctor Álvaro El de Rodolfo A mi me encanta A su señor Doctor Álvaro El centro democrático Que es tan purista Que es tan higiénico Que tiene una profilácese electoral Usted siendo presidente Hubiera sacado A la budinena Hace rato Claro que si Ella Yo lo escribí Yo escribí un artículo Que se llama Audinem Un fusible para cambiar Ella es una niña sana Buena Juiciosa Ha sido Sobresaliente En los puestos Que se ha desempeñado Siempre limpia Cometió un error Le metieron un gol Le metieron dos pólizas falsas En un contrato De los mil que ha de dar Y usted sabe Que por los errores Uno paga Así de sencillo Se paga con plata Ahora Le está haciendo daño Político Ella tiene que irse Por el tema político No por el tema moral A ella nadie La va a meter a la cárcel nunca Al contrario Ella denunció Y ella declaró La caducidad del contrato Muy valiente Costo político Y era un mal momento Para que se fuese A intentar quedar atornillada Un mal momento ¿Por qué Petro está perdiendo? ¿Por qué está bajando Petro? Pero ¿sabe qué es lo otro? Si lo dijimos ahora Antes de El problema es que Petro está bajando Pero los demás No están subiendo No Están bajando todos La foto del momento Es que bajan todos Lo único Y obviamente Eso tiene una razón fundamental Y no voy a inventar Álvaro El par de Álvaros El agua tibia Es que Al entrar más actores Obviamente Se reparte la votación Y hay un 25% Que no sabe No responde Pero es que El que más está bajando Es Petro Pero los otros no marcan nada Lo más preocupante Es que en teoría Se creía hasta ahora Digamos que era inamovible Esa parte de Petro No A medida que aparecen Los actores También Esa izquierda No me respondió Va bajando No me respondió ¿Por qué bajó Petro? Y yo sí voy a decir ¿Por qué baja Petro? Uno Petro Tiene a su alrededor Bandidos Roy Barrera Lo encuentra con una maleta con plata Y no a justificación Pero ya Petro También ya le ha mostrado Gustavo Bolívar no paga Y está involucrado en muchas cosas Con el tema de la primera línea Y así, así, así ¿Para dónde va esa campaña? Cuando él habla de transparencia Y hay puros bandidos Donde supuestamente y presuntamente Todos tienen sus pecados Hay un hecho incontrovertible Colombia quedó herida de muerte Con ese paro Que no fue paro Eso fue un ataque terrorista De 48, 50 días Paralizado en la economía de Colombia Perdimos un punto del PIB Mire cómo va Colombia volado Crecimos el 17% del último trimestre Colombia quiere trabajar Y Petro la quiere parar Petro la quiere bloquear Ese fue un intento por hacer inviable a Colombia Bloqueando pueblos y ciudades Para que Iván Duque se cayera Ellos se tomaran el poder Entonces, ¿qué estrategia viene Para la Colombia humana Ganar la presidencia? Y nosotros lo dijimos en su momento Si algo iba a afectar El tema petrista Era precisamente No las protestas, no El paro y el vandalismo Pero tampoco puedo dejar en el aire De que James diga que yo no le contesté Yo sí le contesté, señor Le dije que la bajada de Petro A mi juicio Correspondía a la entrada De otros actores A ese mismo juego De la presidencia Doctor Álvaro Doctor Álvaro ¿Cuestan mucho las elecciones Hoy en Brizalda? Uf, qué buena pregunta Le está preguntando al que no es Porque yo no es Un empresario Un tipo que ha hecho la política La última vez que yo hice elecciones Las hice con Juan Hurtado Y con Alejandro Álvarez En el Centro Democrático Y cuando eso no valía nada No valieron 300 millones las dos Que es su plata que pusimos entre todos Usted sabe que un Senado vale miles Y una Cámara también Le hago pues una pregunta al revés ¿Quién maneja la tula? Usted lo sabe ¿No? Todo el mundo sabe Que la Casa Merec Es la que maneja la tula Pero por qué me preguntan Lo que saben Pero venga ¿Qué lleva la tula? ¿Plata? Porque a mí me han dicho Que montan una camioneta blanca Arriba mercados En la mitad marihuana Y abajo plata ¿Quién lo hace James? ¿Cómo así? Ah no, yo no sé ¿Quién lo hace? Pero a mí me dicen Que está ese fenómeno A mí me han dicho La camioneta rumbo a Villa Santana Rumbo a los dos mil clientes Mercados La tula aquí Plata y marihuana Que eso se repartiendo plata El día de las elecciones A todo el mundo Lo ha dicho todo el mundo Eso es un secreto a voces Me han dicho Sí, digamos Pero no Yo sí digo que la tula La manejan muchos ¿Quiénes? No, muchos Muchos manejan la tula Porque obviamente que ¿Usted maneja tula? Siguiente pregunta Ah ¿Se da cuenta? Sí, de riqueza y santidad La mitad es la mitad Me perdono Pero como usted hizo parte De una campaña Ese fue gerente ¿De cuál? De la de Didier Burgos Yo no sé si Yo no sé si Didier Burgos Se me da la Pero ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Nunca Ojo 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 El gerente financiero De la campaña de Didier Jamás fui yo Fue el hoy concejal Del centro democrático Edwin Quintero Yo solamente Hacía la parte política Álvaro fue inteligente Y dijo Todos manejan tula Eso está claro Sí Todos Yo lo dije Todos Todos No Muchos Manejan tula Sí Bueno, la gran mayoría Venga, venga que me quiero salir aquí De este encuadre Porque estamos dándole muchas vueltas al toro Yo no puedo dejar pasar Que tengamos aquí al doctor Álvaro Para contarle ¿Cómo ve El gobierno De nuestra capital Y cómo ve el gobierno Del departamento de Zadalda Hoy? Yo A mí me gusta Amaya Me parece un alcalde menos amable Menos cariñoso Menos cálido Que Gallo Pero un alcalde más Más gerencial No es la belleza No es la belleza Ni el amor Ni el abrazo Pero es un tipo más gerencial A mí el gobierno de Tamayo Nunca me gusta Incluso Se lo dije antes de Él y yo Nos respetamos mucho Yo no voto por usted Víctor Porque usted es un regalamercados Usted compra amor Con la plata Del presupuesto departamental Víctor es un buen hombre No hay duda Y ese sentimiento De todos Le sale del corazón Eso no es una farsa Pero es que el gobierno La gente más Que le regalen zapatos Y mercados Necesitas una vía terciaria Un puente Una obra Para que la economía sea Ellos miran Muy a corto plazo La política Y en el fondo Es una cosa muy mezquina Porque regalar ellos Un mercado Con la bolsa marcada Con el nombre mío A una familia pobre Y yo no estoy regalando Nada de la gobernación O sea que usted mete ahí Entonces para qué le pregunto Por Ramos Porque usted me diría Que se parece a Víctor Igual, claro Igual Igual Son unos Unos gobernadores Culebreros Esa es la verdad Así los veo Ya regresamos aquí En Hablando Claro Y Sin Tapujos ¿Qué responderán ellos? A lo que dice Álvaro Ramírez Sería muy bueno Conocer la respuesta Hablando Claro Y Sin Tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando Claro Y Sin Tapujos Análisis político Tener ese personal No, no, no Pero Es un ejemplo Ahí si no es capaz Víctor De enfrentar un debate Conmigo Porque yo no hablo Pero si he hecho Muchas más cosas Ah bueno Que la mano derecha Capitalismo social Ajá ¿Qué iba a preguntar A los actos A los actos del presidente Duque? ¿A mí? Sí señor Me invitan a todos ¿A usted? Lo que pasa es que yo no voy Hace mucho tiempo No voy a nada Albarín ¿No va porque no le gusta Al gobierno Duque? No, al contrario Defiendo al gobierno Duque Me parece un berraco presidente Le ha tocado Duris Del primer día El terrorismo Y la izquierda Bregándole a Añazú A meterle marchas Y terrorismo Le recibió 200 mil hectáreas de coca Recibió Siete departamentos Inundados de coca 20 mil millones de dólares En manos de bandidos Comprando armas Es muy berraco manejar Un país así Y después le llega una pandemia Y termina la pandemia Y le repiten La dosis del ataque terrorista No es fácil gobernar así No, yo soy Muy amigo Del tipo de gobierno Que está haciendo Iván Duque Señor Con la llegada de Gaviria Petro cayó Con la llegada de varios Porque no solo fue él También fue de Kiko ¿Quién César? ¿Quién dijiste? También el exalcalde Federico Federico Fico El mismo Escariván El mismo Escariván Que en ese momento no estaba O sea, no, es que Vuelvo y repito Han llegado varios De todas maneras Recuerde que ya hemos hablado De que la foto Han llegado y faltan varios Y faltan varios Recuerde que la foto ¿Quién faltaría hoy Para ser candidato? No, no sé César sabemos que yo Yo no veo Yo no veo más Perdóname Yo no veo más Tampoco yo tampoco Perdóname, yo no veo más Ya se está cerrando el círculo Sí, estamos de acuerdo Ya se está cerrando el círculo Ya no, 36 candidatos Ya no veo más 36 Esto está perrafiado Ya no veo más Un lavaperros O un exministro Que quiera Llegar a cuadrar Porque es lo que están haciendo Están siendo precandidatos Para luego negociar Le voy a dar uno Cárdenas Del partido conservador Dice que la próxima semana Toma la decisión Si sale O no realmente O se queda Hecho a un lado Ya le quedó Mauricio Cárdenas ¿Ya le quedó? Sí, pero no Ese día se muere El partido conservador Ese es el rey De la mermelada De la feria de derroche Ese es otro Carrasquilla Más o menos No, hombre Carrasquilla le queda muy grande ¿Será? Cárdenas es culpable El dueño único El NIVA al 19% No olvide ¿Y usted recuerda Alguna ley? Dueño de la parrandeada De la bonanza petrolera De Santos Que lo parrandearon todo Dueño de cinco reformas Tributarias Que hizo Santos Dueño de la feria Del derroche Dueño de la compra De conciencias Y medios de comunicación Ese es Mauricio Cárdenas ¿Entonces dueño de ti? ¿Dueño de qué? ¿Dueño de nada? Dueño de nada Porque ahí termina nada ¡Qué barbaridad! ¿Ah? Oye, tenemos otra entrada Ya me va olvidando ¿Por qué? Porque quería hacer una pregunta Pero es como para que me quedaran En todas distintas No me preocupe Bueno, también lo quiero aquí Ya que tengo al doctor Álvaro ¿Qué opina usted de este tema Del megacable? Pues no soy quien para qué Porque me tocó la inauguración Fuera del país Me dijeron que estaba listo Y que es muy linda la inauguración Y ahora que llego Me dicen que lo he inaugurado Pero no está funcionando Pero eso no es el Eso es lo de arriba Él le habla del fondo ¿Qué hay en el fondo? Ah, pues es lo que le está preguntando ¿Qué opina? Sí Bueno, el megacable O sea, todo el mundo dice que es inviable Que eso no Que eso no Bueno, el megacable empieza Cuando le hacen un homenaje A Simón Gaviria En el Cauplú Campestre Él se emociona Y dice que hagan un cable Que él pone 80 mil millones Salen volados a armar un proyecto de cable Cuando sale el proyecto No están ni Simón ni la plata Entonces arranca con el cable El concesionario del aeropuerto Le da 50 y pico mil millones Al alcalde dice Tome, yo le ayudo Y el resto es un endeudamiento Y en ese embeleco Ya está hecho Ya no es embeleco Es una realidad Pero es un hecho Que eso no va a ser viable Doctor Álvaro Se va a firmar la concesión Del peaje de Cerritos ¿Partidario de ella? ¿Una APP pública? Horrible me parece Para entregárselo a una A envías o a una entidad Es espantoso No, a una APP Que incluye a la gobernación De Rizaralda Fatal A través del infider Fatal ¿Quién es el infider? El infider es una entidad Que tiene 12 funcionarios No tienen con qué pagar la nómina No ha comprado Mutual cemento en su vida Pero no es mejor Que la pasen ellos Y no privados Que están priorizando Otras obras Que no Álvaro Rodríguez Por Dios No le tengan miedo a los privados Las autopistas de este país Son privadas Este país tiene carreteros Escuche ¿De qué benefició De qué benefició El departamento Con la APP privada En la concesión De Rizaralda No vamos a discutir Este país tiene autopistas Porque hay Porque hay concesionarios privados Pero entreguémosle Entreguémosle esto A la gobernación Para que vea usted En tres años Va a estar igualito A Pereira Alcalá Ese es el manejo Que le da la gobernación Bucaramanga Un buen ejemplo De la red de la política Señor, gracias Doctor Álvaro Hasta luego Alvarito Muy amable Señor, gracias Hoy no Hoy sí quede como Un buitico en cho Sí Señores El que no está en la mira Es porque no es visible Muchas gracias muchachos Hasta luego Hablando claro Y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando claro Y sin tapujos Te amo No No Ngo No 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 No